¿Qué es el avance del proyecto de ley de reforma estructural? El avance del proyecto de ley de reforma estructural en el Senado se ha ralentizado, se ha complejizado porque el gobierno no quiere ceder, porque no se han encontrado caminos para poder avanzar y porque además va a ser una reforma que va a impactar en un tiempo más. Y además significa un aumento de cotización. Nosotros creemos que hay que hacer una reforma al sistema de pensiones, creemos que tiene que ser estructural, pero eso no significa que no entendamos que hombres y mujeres hoy día necesitan mejorar las pensiones. Y tenemos que hacerlo sin demora. Por lo tanto, en vista y consideración a que ni la ministra ni el ministro han querido recoger esta propuesta que está calculada, hemos decidido el día de hoy traérsela al presidente. En marzo de este año nosotros planteamos, mediante un proyecto de ley, al que pedimos el patrocinio del gobierno que se pensara en el retiro del 10% de pensiones. El gobierno no quiso escuchar y terminamos con dos sendas reformas constitucionales que tramitaron en la Cámara de Diputados y finalmente un proyecto de ley del gobierno para materializar aquello. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno no nos escuchó en marzo. Le pedimos el patrocinio. Llevamos más de un año con el doctor Patricio Basso hablando con los ministros sobre este proyecto de ley. Y como no queremos vivir la experiencia de lo que fue el 10% en que se nos declara inadmisible un proyecto, se lo trajimos al presidente con una carta en la que le explicamos la urgencia y la necesidad de abordar esta materia. Doctor. Gracias. Voy a explicar lo más simplemente posible en qué consiste esto. Parte de dos observaciones. Una, dato, el año 2019, los pensionados que fallecieron tenían en sus cuentas al momento de morir más de un 70% de los ahorros iniciales. Es decir, hubo dinero que no se utilizó para pagarles buenas pensiones. Segundo, existe un estudio de la Biblioteca Congreso Nacional que demuestra que el único país en el mundo donde la pensión de la viuda es financiada por el viudo, por el marido, es en Chile. Ustedes saben que las pensiones de viudez no las financia el Estado. Las pensiones de viudez se financian a expensas de pagarle menos pensiones al pensionado. A partir de esos dos elementos está la oportunidad y el dinero. Ese 70% que no se reparte hay que repartirlo en un periodo acotado de tiempo. Ese solo hecho, más los cambios de algunas cosas técnicas, permite mejoras de más de un 50% inmediato. Mañana se aprueba este proyecto de ley y las pensiones van a subir más de un 50% en promedio. Segundo, nosotros estamos proponiendo que al momento de fallecer el pensionado los recursos que quedan sean entregados como herencia a la viuda y no que sean pensiones misérrimas que son pagadas en el tiempo. La explicación técnica, esto es un orden para poder explicarla con más detalle, pero efectivamente en un punto de prensa no se puede hacer más. Si tienen alguna duda, gracias. A ver, hoy día apoyamos obviamente los estudios que de una vez por todas van a acreditar que eliminando las tablas de sobrevida y lo mismo que la pensión de viudés que a nuestro juicio aliviana al final del día la mochila del Estado, pero no efectivamente de la viuda, se pueden mejorar sustantivamente las pensiones al día de hoy. Y acá hay un estudio serio acompañado por el doctor Vaso, en el cual se ha dicho hasta el cansancio que eliminar las tablas de la superintendencia de pensiones generan un efecto inmediato respecto de las pensiones que pagan las AFP. Acá, junto a la senadora Rincón y al doctor Vaso, le estamos pidiendo, exigiendo al Ejecutivo que esto sea parte del debate efectivamente de pensiones que hoy día está en el Congreso. Y también señalar de que si esto no da resultado debido a el capricho, a la tozudez del gobierno, entender que acá hay un debate técnico que es necesario, se dé de una vez por todas vía ley y no en sede administrativa como ha sido hasta el día de hoy, también vamos a evaluar, llevarlo derechamente a trámite mediante el mecanismo de reforma constitucional efectivamente en la Cámara de Diputados. Acá creemos que el Ejecutivo debe entender que el debate se da en el Congreso, no entre cuatro paredes. Tenemos estudios técnicos que, del punto de vista económico, avalan como este solo cambio del punto de vista de las tablas y de las pensiones de sobrevivencia generan un efecto inmediato respecto al cálculo de las pensiones. Y acá, más que tener a un gobierno inmovilizado que se niegue al debate, lo que esperamos es que esto se traduzca en un debate con altura de mira, pensando no efectivamente que esto puede hacer un gallito con el gobierno, sino por el contrario, una solución real para los miles de pensionados que hoy día tienen una pensión de hambre o de aquellos trabajadores que hoy día ven con temor la posibilidad de jubilarse porque saben que el solo cálculo que hoy día hace la superintendencia al aplicar, obviamente, estas tablas lo condenan hasta el final de sus días a una pensión indigna. Bueno, nosotros queríamos desatar también la carrera presidencial y por eso la invitación es a hombres y mujeres independientes y democracistianos a que el 17 de enero voten para elegir a la candidatura que va a representar este sector al centro del país, al sector que quiere construir y avanzar, que quiere hacer una revolución de la dignidad, que es lo que hombres y mujeres piden. El tema de pensión es un tema sensible, ¿por qué? Porque hay una tremenda desigualdad que hace que hombres y mujeres tengan que rascarse con sus propias uñas y hoy día esas uñas son tremendamente débiles con pensiones miserables. Tenemos barrios segregados, tenemos una inequidad que duele, tenemos un país que concentra en la capital y que no reparte ni distribuye hacia donde se genera la riqueza que son las regiones. Y lo digo como mujer de regiones, eso tenemos que terminarlo y por eso tenemos esta opción y por eso creemos que el 17 de enero desde las regiones, desde cada rincón del país, desde los barrios, van a concurrir a votar y esperamos obviamente ser la opción ganadora para ir a la papeleta de las primarias de la oposición el 4 de julio. ¿Usted cree que la centro izquierda podría tener una primaria tan amplia como la va a tener la centro derecha que va a ir desde CAS probablemente hasta Sichel? ¿Usted se pegaría por ejemplo con Jado en una primaria? Nosotros hemos pedido unidad, nosotros hemos pedido participar en una decisión en urnas y no es a nosotros a quienes nos tienes que preguntar porque son otros los que no quieren participar. Nosotros creemos que es la ciudadanía la que define y obviamente mientras más quieran participar mejor, pero es la ciudadanía la que tiene la última palabra. Gracias.